¡Suscríbete! 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 Es una pequeña subida, y arriba va a ser muy estrecho, después ya va a ser mayor bajada. Nada más. Se van a aumentar unos 4 kilómetros más. Pero, ya está toda marcada la ruta. Está marcada la ruta, entonces van a perder. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Muchachas, gracias por su presencia. Las demás y esperando que se sumen mejor. Y les deseo muchas carnes a todos ustedes. Atención maratonista a prepararse. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atención maratonista a prepararse. ¿Dónde estarán recorriendo los muchachos, Subaldo? Bueno, un colorido especial. Los están dando los taxis. Quienes van con globos, con baterolas. Realmente les están dando un tinte muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.